Música Queridos hermanos y hermanas, dentro de pocos días vamos a celebrar la fiesta de San José Obrero. Hoy queremos unir especialmente a nuestro sector esta importante fiesta de la Iglesia, fiesta de todos los trabajadores, a un nuevo aniversario de la Compañía de Bomberos de nuestro sector. Por eso nos vamos a convocar a las 10.30 de la mañana en el frontis de esa compañía para realizar una procesión presidida por la imagen de San José y acompañada por la comunidad parroquial y el cuerpo de bomberos. Para concluir con una misa en honor de San José a las 11 de la mañana en nuestra sede parroquial de Nuestra Señora del Monte Carmelo, Tras la Viña 1895. Les esperamos a vivir con gozo esta fiesta que es de todos nosotros, que por intercesión de San José Obrero nos convoca el Señor. Los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.